Buenos días, cooking. Un beso muy fuerte para todos, familia. Mirad, aquí estoy, terminando de arreglarme para irme a la eco de las 20 semanas. Pensaba que la tenía un poquito más tarde, ya acabo de mirar y ya tengo 15 minutos antes de lo que yo pensaba. Tenemos que bajar a Barcelona, o sea que nos vamos a ir ya mismo. Hoy me acompaña mi hijo Joaquín. Me hace ilusión que venga mi hijo Joaquín porque, claro, él vino, me acuerdo que vino solamente a la ecografía de Erika. Hace 15 años, era muy pequeño, bueno, era muy pequeño, tendría como 7-8 años y creo que no, ni siquiera se acordará. Y entonces me hace ilusión que venga, que venga conmigo, que pueda ver a Victoria. Tengo que decir que tengo sentimientos encontrados que son totalmente normales, ¿vale? Que me ha pasado con todos. Tengo ganas, tengo ilusión, hasta ayer estaba súper contenta y ahora me entra el nerviosismo ese de que todo esté bien, por favor, que no haya ningún problema. Porque, claro, cuando sabes que tienes eco, lo único que te pasa por la cabeza es, voy a ver a mi niña, voy a ver que todo está bien, voy a ver cómo ha crecido y tal. Pero no te pasa por la cabeza que algo pueda pasar, ¿no? Tema salud, que es lo más importante. Y ahora pues tenemos esos nervios de que todo vaya bien, de que mi salud esté bien, que todas mis analíticas han salido perfectas. Pero bueno, esas dudas y esas cosillas siempre te quedan hasta que terminas la eco. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver a Victoria. Voy a preguntar, voy a preguntar si me dejan grabar simplemente el ecógrafo para ver a la bebé, para que lo pueda ver mis hijos, para que lo pueda ver el cookie, para que lo podáis ver vosotros. Dudo que me dejen porque la seguridad social son así. No lo entiendo. Una vez que ya os han comprobado que está todo bien, te podrían dejar grabar simplemente la pantalla de algo que es tuyo y que tú puedes difundirlo como te dé la gana, porque es tuyo. Pero bueno, si no me deja igualmente como me darán las fotos, os la enseñaré porque tiene que estar ya enorme, enorme. Me voy a quedar sin batería, Kuki, para no perder facultades. Bueno, menos mal que últimamente me acuerdo siempre de poner la otra, porque si no tendría que esperar a que se me cargara y pasar un rato y luego ya se me olvida. Es que no de pasa más Kuki con tantas cosas. Tengo que decir que ya me estoy organizando muchísimo mejor con el tema de los institutos, ya me voy a encontrar combinaciones, ya me voy a encontrar soluciones. El Kuki me quita mucho porque hace toda la recogida. Yo lo llevo y el Kuki lo recoge, pero bueno, aún así sigue siendo complicado. Y nada, Kuki, me llevo mi carpetita con toda mi documentación. También voy a ir al CAP de Barcelona para volver a pedir a la doctora que tenía antes. Si no, cualquiera de las que haya allí, porque la verdad que son muchísimo mejores que el que me ha tocado aquí. Cualquiera es mejor que el que me ha tocado aquí. Y por cierto, tengo que daros las gracias porque me habéis avisado de que ha empezado la campaña del euro. Yo ya me había dado cuenta porque me llegó una publicidad al Instagram. Además tengo una amiga en un grupo de WhatsApp, que mando un beso muy fuerte, que es Elena, que trabaja en el campo. Y cada vez que hay una promoción o hay algo interesante, ella me avisa. Aunque esta vez como en la pilla de vacaciones la tienen que avisar yo. Y nada, me voy a acercar, aprovechando que voy en coche y aprovechando que tengo que llevar a Joaquín a Barcelona, pues me voy a acercar al campo y voy a ir a la promoción. Os enseñaré lo que pueda grabar, porque en el campo sí que es verdad que no te dejan grabar con el móvil, no te dejan grabar con la cámara. No lo entiendo. ¿Qué más me da? O sea, lo único que hacen es fastidiarme porque me hacen tener más trabajo, porque luego tengo que pasarlo todo al ordenador, tengo que pasarlo todo al correo y descargármelo. Pero bueno, me dijo el de seguridad que con la cámara no, pero que con el móvil sí. Pero bueno, voy a grabaros todo lo que pueda y os enseñaré la compra, porque eso sí que quiero comprar bastantes cosas. Tenía muchísima dispensa del euro, porque sé que es verdad que el tema, almejas, berberechos, aunque ya no hace tiempo que ya no los traen, latas de conserva, ahora ya que se aproxima ya la Navidad, aunque queramos decir que lo que está, estamos a mediados de septiembre ya, o sea, octubre, noviembre, diciembre, está aquí la Navidad. Y me gusta acumular latas para los fines de semana, para los vermouth o para la Navidad. Y la tengo a menos cero, o sea, a menos cero. Desde la última compra que fue el año pasado, creo que fue, que carguemos bastante, que fue cuando compramos la casa, ha ido bajando. El aceite de girasol es algo que he visto, que también está un euro, que hay que aprovecharlo. Yo soy poco de cocina con el aceite de girasol, pero bueno, de vez en cuando sí que viene bien, para según qué cosas. Y nada, Kuki, iré también al campo, pero bueno, la compra de al campo creo que la voy a poner en otro vídeo. Y así tengo más contenido, porque si no, no me da la vida, de verdad. Y nada, aquí está Victoria, que ahora estará durmiendo, porque lleva desde las 6 de la mañana dando por saco, aunque a mí me encanta el por saco que me da, tengo que decirlo, me da unas pataditas. Ahora tengo que decir que el otro día no tengo unas contracciones de estas que se tebran, son las que se te ponen la barriga dura. Y yo las identifiqué como las contracciones, ¿vale? Al estar a las 20 semanas es un poco pronto, porque empiezan a notarse a las 24. Pero claro, como no mi primer hijo, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, pues puede ser que sea un poquito antes. Es algo que yo le voy a preguntar a la doctora, que estoy notando esas contracciones. Pero luego también me hace dudar que no fueran contracciones y fuera que se estaba girando, ¿no? Yo notaba que la barriga se me ponía puntuaguda y se me ponía duradera, o sea, tipo las contracciones, ¿vale? Pero ahora noto que las patadas me las da en el otro lado. Antes me las daba aquí y ahora me las da aquí. Y no sé si eran contracciones o era que la bebé se había girado, ¿vale? Y al ser un poco más grande mi barriga, aunque no lo creáis, no es grande, es una barriga pequeña, ¿vale? No tengo mucha barriga, ¿vale? Ella no tiene demasiado espacio. Entonces me ha pasado con todos mis hijos, que como mi abdomen no da de sí lo que debería, pues a lo mejor le ha costado un poco más darse la vuelta y por eso lo noté. No lo sé, ahora en la ecografía lo veré, porque la última vez estaba en el lado izquierdo y ahora noto las patadas en el lado derecho. No sé si eran contracciones o que se estaban intentando girar ella. Ahora, lo preguntaré porque sí que es verdad que es mucha casualidad que me suela pasar por la noche, ¿vale? Por la noche cuando ya estoy descansando que empiezan a darme como esas contracciones, ¿vale? Y me preocupa porque es pronto y porque aunque no son dolorosas, son molestosas. Molesta cuando se te ponen la barriga dura, dura, dura en esta parte de aquí. Se te hace una bola aquí abajo y se te pone dura, dura que no te puedes mover por segundos. No llega a ser doloroso, pero molesta. Y eso es algo que me preocupa porque así empecé con Joaquín y acabo naciendo a las 35 semanas. Pero bueno, pues nada, Kuki. Nos vamos a la ECO. Que todo esté bien, que mi niña esté perfecta y que siga siendo niña, porque si no me ha dado un parraque. No por nada, ¿eh? Porque si me dijeran que fuera niño, igualmente le va a querer más que a mi vida. Si no por todo lo que hemos comprado ya para ella, de ropita y tal. Pero bueno, es lo que toca. Que sea lo que Dios quiera, pero que esté sanita. Nos vemos. Pues nada, Kuki, son las 7 menos 35. Voy a cambiar mi foto de perfil porque aquí tengo mi última... Hazme tirar ECO aquí. ¿Aquí? Vale, vale. Mi última ECO. No he podido grabar nada, pero es que ni me he molestado en preguntarlo. Porque nos ha visitado súper tarde. ¿Ahora te voy a enseñar a grabar Victoria? Sí, ya te lo enseño. Ahora te voy a enseñar a Joaquín. Joaquín, hijo, llegaba tarde a trabajar. Nos ha cogido súper tarde. Iba con un retraso. Y yo tenía a las 12 y media, era la 1 y todavía iba por las 12. O sea, súper tarde. Entonces ya ni me he querido molestar. Tengo que deciros. Victoria está perfecta. O sea, Victoria es una niña, no hay duda. No había rastro de canicas por ningún lado. O sea, era una niña. Está perfecta. Está perfecta. Es un globo aerostático. Es un globo aerostático. ¿Por qué dice esto, Izan? Porque me han dicho que la niña es muy grande. Sí, sí. O sea... Tiene un cabezón. Bueno, tiene cabeza. Tú también tienes cabeza, salió de ti. Eso, que esta barriga que tengo, ¿vale? Que está súper dura. ¿Vale? Es niña. Es grande. Me ha dicho que Victoria es muy grande. Está en el percentil casi 90. ¿Vale? Es grande. Los papeles lo ponían. Qué palabras más raras. Percentil 90. Es grande. Me ha dicho... Es una niña bastante grande. Tengo que decir que el de mis hijos... Os voy a decir los pesos porque me acuerdo perfectamente. Joaquín pesó 2,400 kilos porque era prematuro. Se quedó en 2,370 kilos cuando me traje a casa. Izan pesó 2,600 kilos. Erika 2,800 kilos. ¿Y Martina? Yo tenía que ser grande. 3 kilos y medio. Embarazo de alto riesgo por bajo peso. Bajo peso mío. Porque yo no engordaba en todo el embarazo. Pero ella sí. Pesó 3,5 kilos. Y Victoria pues tiene... Que me lo comía todo yo. Sí, hija mía. Sí. Pues eso. Y Victoria va por el mismo camino. Os digo por qué. Porque en esas dos semanas... Me ha sacado una hoja verde. Sí, ¿no? En esas dos últimas semanas me ha pesado. Y tengo que decir que he perdido 100 gramos. O sea, esto de comer bien me ha ido bien. No se lo sabe. Me ha dicho la doctora que está muy bien porque la niña ha ganado peso. La niña ha crecido. Y yo he perdido peso. Con lo que quiere decir que yo estoy comiendo bien. Y la niña pues está cogiendo el peso que corresponde. Me está pasando como Martina. Martina crecía mucho. Pero yo perdía peso. Se comía lo suyo y lo mío. Entonces, me ha dicho que de peso genial. He perdido 100 gramos. Me ha dicho que bueno, que 100 gramos es como si no hubiera cogido nada de peso. Que me he mantenido mi peso. Que está muy bien. Estoy súper contenta porque estaba súper asustada con el tema del peso. Sí, porque aunque yo pensaba, sabía que lo estaba haciendo bien. Nunca se sabe 100%. Total. Que la niña está perfecta. Está encefálica. Está cabeza abajo. Con lo que le he dicho lo de las contracciones. Y me ha dicho que me haría una ecovaginal. Me ha dicho una ecovaginal. Ha sido un momento. Y me ha dicho, mira, el cuello del útero está largo. Está largo. O sea, no te preocupes porque no has dilatado nada. Quiere decir que esas contracciones son normales. Al haber tenido tantos hijos, pues se han adelantado un poco. Pero no te preocupes. Un poquito de reposo, de descanso. Cuando te den. Y listo. De un eco-cooking. Ay, qué eco más bonito. Qué perfil más bonito tiene mi niña. Si hubierais tenido Instagram. Y no, si queréis por Instagram, la hubierais visto. Porque mi Instagram es este de aquí. Y Victoria sale ahí. Un perfil más bonito. Me ha dicho, esta foto es espectacular. Os la voy a enseñar, eh. Porque hay gente que no tiene Instagram. No se lo quiere abrir. Y yo no lo voy a obligar. Os la voy a enseñar. La foto es esta de aquí. Mirad. Mira qué eco. Pues eso. Tengo que decir que mi hijo Joaquín. Ha estado emocionado. Ilusionado. O sea, ha disfrutado la ecografía. Muchísimo. O sea, su cara era de alucinante. Decía, la doctora le preguntaba. ¿Estás viendo a tu hermana? Y él decía. Uy, si parece un mono. No para de moverse. Tengo que decir. Que antes de entrar me he tomado un vasito de chocolate. Y la niña estaba. O sea, ha pegado unas patadas. Y encima, donde notaba el ecógrafo, pegaba unas patadas. Como diciendo, quitarme esto de aquí, por favor. O sea, karateka. La niña, 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 karateka. ¿No es así? Pues algo así. La niña es karateka. O sea, estaba como diciendo. Por favor, señora, deje. Porque es que me ha hincado el ecógrafo. Que no vea. Señora, deje de hincarme usted eso. Porque me está haciendo daño. Total. Que está perfecta, Kuki. Que tenemos una, vamos. Una niña grande. Una niña que está perfecta. Tengo que decir. Que. En el hospital al final. Mira. Al final. Ni médico de cabecera. Ni comatrona. Ni nada. El hospital ha decidido. Por ellos mismos. Que mi embarazo. Al haber tenido antecedentes de parto prematuro. Y al haber tenido ya las contracciones tan pronto. Y tal. Que. Continúan ellos llevándome el embarazo. O sea. Ya solo me tengo que visitar en el hospital. Me han programado la analítica del segundo trimestre. Para la semana que viene. Tengo el test de Sullivan. La prueba del azúcar. También con ellos. Y a partir de ahora me ha dicho que. Que todas las pruebas que me quedan del embarazo. Todo el seguimiento del embarazo y tal. Sigo con ellos. En San Juan de Dios. O sea que. Por mi. Encantada. Exacto. Y de paso. Pues me he pasado por el campo. Que no falte. Yo os dije que os iba a hacer un vídeo mañana. Enseñándolo a comprar de al campo. Pero como mañana. Voy a ir. Porque hoy no he podido grabar nada. Porque la verdad que estaba todo. A tope. Estaba todo súper súper lleno. No he podido grabar mucho. Entonces. Os voy a enseñar lo que he comprado hoy. Y mañana. Que por la mañana. Abajo. Que quiero ir a Ikea. A comprar unas cosas que me hacen falta. Y. Y quiero ir al campo. Porque es que estaba todo medio vacío. O sea. Medio vacío. O sea. Cada vez vale menos. O sea. No os. No os sorprendáis. Porque es que no merece la pena. Casi nada. ¿Vale? Pero bueno. Si queréis alguna cosita. Que sí merece la pena. Y yo os quiero enseñar. Mañana. Hoy os enseño lo que he comprado. Y mañana os venís conmigo. Y os lo enseño todo. ¿Vale? Que mañana es sábado. Y yo el mismo sábado. Por la tarde. Os lo voy a subir todo. O sea que será reciente. Calentito. Y recién salió del horno. Tengo que deciros que. Ah. Que. Que lo mejor del campo. Ha sido que he conocido a una seguidora. Que me veía. Pero me ha visto al salir. Al terminar de pagar. Y me ha dicho. Vanessa. Y le digo. Sí. Y me ha dicho. No me pierdo ningún vídeo tuyo. Y te llevo rato viéndotelo. Pero. Viéndote. Pero. Me sabía mal de. De incomodarte. Y le he dicho. Para nada. Para nada. Pero vamos. Esto también lo digo. Cualquiera de mis cookies. Que me está viendo. Cuando me veáis. Saludarme. Sin pensarlo. Así estoy discutiendo con el cookie. Discutiendo con Martina. O con quien sea. Saludarme. Saludarme. Porque es lo que yo le he dicho a las chicas. Digo. Para mí no es ninguna molestia. Al contrario. Vosotros me veis la cara a mí. Cada vídeo. Pero yo a vosotros no os pongo cara. Entonces quiero poneros cara. Para cuando me hagáis comentarios. Saber cómo sois. Entonces si me veis. Saludarme. Que a mí no me incomoda para nada. No me molesta para nada. Al revés. Me encanta conoceros y poneros cara. Ella se llamaba Gema. Y iba con su pareja. Así que. Un beso muy fuerte para ella. Y. Sí que. Es que sí que un beso muy fuerte para ella. Ah vale. Que vamos. Una chica encantadora. Maravillosa. Y la pareja también. Que me ha encantado conocerla. Y. Y os enseño lo que he comprado. Cookie. Rastreador. Nena. Que no te he visto en todo el día. Déjala. Déjala. Tampoco la he visto. Hola bebé. Te va a pegar. Te va a pegar. Te va a pegar. Te va a pegar. Porque ella quiere. Quiere goler. Quiere goler. Déjala. Pobrecita. Bueno. ¿Puedo o no puedo? ¿El qué? Claro que puede. Si es tuyo. Bueno. Gracias. Pues que hemos comprado un cookie. De nevera. De nevera he comprado los Activia. Que la verdad que he estado muy bien. Por un euro. He comprado Activia. He comprado dos de fresa. Y además tienen fecha de caducidad bastante, bastante larga. Dos de fresa. Y uno de coco. Porque a mi cookie le encanta el coco. Y también he comprado, no he comprado mucho yogur porque como tengo del otro día de la compra. He comprado estos de turrón. Que también le gusta el cookie. Voy a empezar a guardar estos vasitos para hacer flanes y natillas. Aunque yo con un yogur de estos no hago nada. Pero bueno. Los voy a empezar a guardar. Y así los voy a hacer. He cogido dos. Continuo el cookie. Es que me ha llamado Erika. Es tan oportuna. Y encima me dice. Ponga el teléfono que saludan los cookies. Le digo. Venga ya. Hombre. Que va a saludar los cookies desde el teléfono. Hija. Que pesa. ¿Qué más cookie? Hemos comprado queso rallado en tira y en polvo. Hay de muchas marcas. Pero eso sí. Fijaros en el peso. Porque hay unos que pesan entre 45 gramos. Y otros que pesan 88. Yo he cogido el que más pesa. 80. Los 8 me los he comido yo. Pues eso. Que mirad que aunque las bolsas son iguales de grandes. La cantidad no es la misma. Pero el precio sí. Así que ir mirándolo. Que esas cosas también importan. Un euro cada uno. ¿Qué más? Luego hemos cogido bacon. Bacon. La cantidad de 100 gramos por un euro. He cogido uno. Dos. Y tres. Luego he cogido esto que a Erika le encanta. Le chifla. Que es el pamplonica. He cogido dos. Había chorizo. Había fuet. Había de todo. Pero eso os lo enseño mañana. Porque hoy no lo he grabado. Había muchísimo, muchísimo embutido. Aunque de carne y demás. Quedaba casi, casi, casi nada. De hecho yo. Ya sabéis los que me conocéis. Que estas bandejitas de arroz. A Ethan le encanta. Cada vez viene menos. Viene como un cucharón de arroz. Todo lo de arriba está vacío. Pues eso. A Ethan es arroz oriental. Le encanta. De este he cogido cuatro bandejas. Porque no había más. Si hubieran habido más. Me hubiera traído veinte bandejas por lo menos. ¿Por qué? Porque este arroz. Le gusta mucho en general a todos los de casa. Pero a Ethan. Sí que es mucho de acompañar la carne y todo. Con un poquito de arroz o de pasta. Entonces siempre me gusta tenerlo. Porque él si hay cualquier plato de carne. O de pescado. Él siempre lo acompaña con arroz. Y me parece muy buen acompañamiento. A lo que os decía. Las hamburguesas. Dos hamburguesas. Un euro. Solo quedaba esta bandejita. Pues yo me la he traído. Luego ya podía haber traído canelones. Pero no. No había canelones. Y entonces he cogido lasaña. Tengo que decir que mis hijos la lasaña no la han probado nunca. De verdad lo aseguro. Lina que te duermes ahí. Te ha quedado ahí durmiendo en la mesa. No la han probado nunca. Han comido canelones. Pero nunca. Nunca han probado la lasaña. Entonces he cogido dos bandejitas. Para que las prueben. Si hubiera habido canelones. Ni las hubiera cogido. Porque yo sé que el tomate de la lasaña. No les va a hacer gracia. Pero como a mí. Pues la verdad que no me desagrada. Me los puedo comer yo. Y no pasa nada. Por eso solo he cogido dos. Porque sé que voy a acabar comiéndomelo yo. O el cookie. Por eso nunca les he comprado lasaña. Porque yo sé que por otras comidas. Que el tipo de tomate. Que es tipo boloñesa. Que tiene la lasaña. No le va a gustar. Entonces no me he querido arriesgar. Y he cogido dos. ¿Qué más? Cookie. Aceitunas. De latas. Había. Almejas. Almejitas. Almejón. Almejitas. Almejín. ¿Qué mojón? O sea. Solo había almejas. Almeja. Una de mejillones. Y. Una me refiero. Una sola marca de mejillón. Que era la Noli. Y. Había atún. También de diferentes marcas. Y sardinas. No había nada más. No había verberechos. Como en otras campañas. Hace. Muy. 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 Mucho tiempo atrás. Que era cuando. Antes del COVID. No había mejillón. No había. La gula. También me gusta mucho. No había los verberechos. No había. El calamar en tinta. No había nada de eso. Solo había eso. Almejas. Almejas. Y almejas. De todos los tamaños. Pero solo había almejas. Entonces yo lo que he hecho. Ha sido coger. Hoy no me quiero cargar mucho. Porque iba sola. Entonces solo he cogido cinco. ¿Vale? Cinco. Latas de almejas. Chilena. Reina. Ya las habíamos comido anteriormente. Entonces como sé que me gustan. He cogido cinco. Tengo que coger más. Porque sí que es verdad que a mí. El tema de latas. Para hacer los vermuts y demás. Sí me gusta. Y cuando viene la gente. Siempre me gusta poner un poquito de queso. Un poquito de fue. Una lata de aceituna. Una lata de berberecho. De almejas. De lo que sea. Pero me gusta siempre tener. Para los invitados. Y para nosotros. Que también somos mucho de por las tardes. Por las noches. Hace picoteo. Luego he cogido. Mantequilla. Había también de muchas maneras. Con sal. Sin sal. Light. No light. O sea. De muchas maneras. Yo he cogido esta. Porque es la básica. Es la clásica. Para cocinar. El tema de aceitunas. Bueno. Voy a empezar por esto. Porque yo sé que. Que a mi hijo Joaquín le gusta mucho. Y a Sheila también. He cogido pepinillos. ¿Vale? Por un euro. He cogido dos bandejitas de estas de pepinillos. Que si callos les gustan. Y luego he cogido esta bandejita. De gazpachas. Que le encanta a mi cookie. Y luego tenemos más para aquí. Tenemos botes. ¿Os acordáis? Las que sois. Bits. Como yo. De al campo. Cuando la temporada. De la promoción de campaña del euro. Traía los botes de aceitunas. Que esos si eran botes. Eran botes. Grandes. Grandotes. Y no esto que es la mitad. Pero bueno. He cogido esto. Que es un cóctel. Que estaba a un euro. De estas he cogido dos. ¿Vale? He cogido dos de cóctel. Luego he cogido otras dos. De tradicional. Estas aliñadas. Estilo tradicional. Que también le gusta mucho el cookie. Estas hay dos. Y luego he cogido unas con sabor anchoa. Que también están muy buenas. Que a mí son las que más me gustan. Estas y las de cóctel. Son las que más me gustan. Otra de las cosas que también he comprado. Cookie. Que me gusta muchísimo. Me voy a dar sitio. Espero que me levantara para sentarse ella. Es que está esperando que la mamá. Nena. No me muerdas. La mami. Te diga algo. A mi niña. Esta. Quiere juego. Que lleva todo el día sin mí. ¿Qué te pasa mi amor? Que no te ha dicho nada la mami. Que no te ha dicho nada la mami hoy. Que no te ha dicho nada la mami hoy a ti. No, pero es que. Quiere jugar pero me hace daño. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está mi niña. Ya está. Ya está. Ya está. Déjame la mano. Déjame la mano. Es que no me fío. Porque si te sueltas no aguantas. Con la mano abierta. Que no vea la gata. Es que si me acerco un poco más me pego. Me pego en cuanto. Os lo digo de verdad. Nena. A la mamá no se le pega. No. 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 Mal aire. Por favor. No. Cuando ve a los gatos de este tipo. De esta raza. Con los dueños que les acarician. Los besan. Y se les rodean. Pienso. Dios mío. ¿Qué me han dado a mí? Que esto no me quiere. No la cambio por nada. ¿Qué? No la cambio por nada. Mi niña. Pues seguimos. Algo que a mí me gusta mucho. Que me salva mucho las noches. Los días y los mediodías. Y son las sopas estas instantáneas. metes un vaso de agua en el microondas o la misma agua del del mosi que por cierto me habéis preguntado que si merece la pena, tengo que decir que sí lo que aún no he tenido tiempo para llamar al chico para que me traiga el agua pero lo sigo teniendo en el cuartito de aquí fuera, de invitados y lo necesito porque ya en verano, mira, en verano con la nevera grande hemos estado tirando de botellas de agua pero sí que es verdad que en invierno el agua caliente del mosi va de maravilla o sea, del aquaservi, perdón del aquaservi va de maravilla, sale el agua caliente para hacer un ya te como para las sopas instantáneas y va genial he comprado estas que es una sopa de pollo es un caldito de pollo con un poquito de pasta y punto, y luego he cogido estas que son de verduras, con aceite de oliva vale como primer plato o como como se dice como entrante está genial, pero luego teníais la crema, esto es sopa, vale esto es sopa es caldosa luego tenéis la crema la crema de pollo de calabaza y tal que estaba al mismo precio todas, estaban a un euro pero bueno, yo he cogido de momento he cogido estas ¿qué más he comprado? porque mayonesa he comprado esta la de barra que no la he probado y la quiero probar luego hemos cogido estas galletitas que me encantan a mí que son la digesti de bañada de chocolate he cogido dos paquetes para eso pues como estoy cuidándome que estoy portándome muy bien que he perdido estas 100 gramos más lo que haya engordado he perdido más porque si yo he peso 100 gramos menos y Victoria ha crecido y ha engordado quiere decir que yo he perdido lo que ella ha engordado lo que ella ha crecido más los 100 gramos o sea que estoy súper contenta pero estoy haciendo súper bien no estoy pasando hambre estoy comiendo bien pero claro que de vez en cuando me apetece un dulce entonces me como uno de estos y mejor luego he cogido estas que también estaban en euros que son las que tienen tabletita de chocolate por encima estas no tienen la base blanca del medio esta es simplemente la galleta de la tabletita de chocolate con leche encima y listo y luego estaban estas que extra volumen vienen 5 paquetes individuales y también ha costado un euro que más hemos comprado Kuki hemos comprado o que hay de fresa a mi hija sobre todo y a Isa le encanta lo que hay de fresa a los demás si hay se lo beben si no no lo echan de menos pero Erika es un adicta a lo que de fresa adicta quiero decir que si hay lo devora si no hay no pasa nada estaba un euro estaba el de vainilla y el de fresa lo que no había que ser el de chocolate luego también habéis visto que ahora anuncian por la televisión que don Simón aparte de tener el zumo de limón que a mi me encanta que está muy bueno ha sacado dos uno de piña colada y otro de sandía bueno pues ahí los tenéis a un euro supongo que también los habrán puesto a un euro para darlos a conocer estaba el de piña colada y el de sandía yo he cogido los dos para que mis niños lo prueben luego he cogido este suavizante que es concentrado para probarlo porque la verdad que lo he olido así que había abierto una señora y me ha venido buen olor ahora con el embarazo tengo el olfato muy fino quema mira una gata una gata sin pelo no mancha bueno si mancha mira porque su grasita manchaba es que el pelo os lo digo de verdad a ver a mi amancita de su mamá ya estáis viendo aquí el papel de cocina para mi una de las mejores ofertas del campo aunque se termina súper pronto parece muy grande pero en nada se termina no sé por qué yo he cogido dos cuatro seis ocho ocho rollos pero mañana cuando vaya me traeré más pero no me cabía en el coche no me cabía en el coche llevaba muchas cosas entonces he cogido ocho rollos mañana cogeré más luego he cogido champú para el pelo he cogido este que es como de arándanos a un euro el de coco y el de papaya ya los he utilizado otras veces y la verdad que van súper 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 bien luego he cogido este gel íntimo que se lo estaban llevando muchísimo he preguntado y me ha dicho la señora que es muy bueno yo no lo conozco pero bueno lo he cogido para la chica yo tengo el mío de farmacia que es especial para embarazos que luego cuando ya haya parío no tengo inconveniente en utilizar el mismo que mis hijas porque si lo veo bien para ella lo veo bien para mí pero de momento es otra situación especial y hay que cuidarse un poco más que tengo que decir que en todos mis embarazos en todos en todos he cogido como mínimo una infección de orina y en este tocaremos madera ni una cogí el cólico a riñón y no era ni siquiera ni por infección de orina era por piedras y aún así me dijo el médico muy posiblemente ese cólico acabe en infección de orina porque esa piedra va a ir por la zona urinaria tal y que cual nada nada madre le recemo todo lo santo que más cookie pipa pipa para este fin de semana ha caído la de Dios ha caído la de Dios nos ha caído una tormenta tremenda he venido por la autopista a 60 y no veíamos he estado por pararme y por salirme como 20 veces porque es que no se veía venía sola y venía asustadísima mi hijo me llamaba y yo le decía porque tengo manos libres en el coche le decía no me agobies porque voy a llevarme el tiempo que necesite porque no puedo correr y no puedo llegar antes está lloviendo mucho y no se ve la carretera o sea es lo que habla pues eso como hace fin de semana pinta que va a llover pues una buena pita y patata cojo taposos porque son enormes y de parte tiene un pupurri de todo lo que me gusta tiene las portetas que le gustan al cookie tiene las aros que me gustan a mí bueno tiene todo he cogido dos y luego he cogido para el colegio para los chicos ahora tenéis muchísimos productos de la marca BIC a un euro yo he cogido estos bolígrafos que son básicos azul, verde, rojo, negro he cogido dos uno para Erika y otro para Issa porque Martina ya tiene luego he cogido estos de colorines para Erika por un euro está súper bien como caprichito como caprichito para mí me he comprado huesitos que estaban a un euro vale pero solo estos de todas las variedades que hay de huesitos solo teníais este es un euro lo digo porque no cojáis de los demás porque no están en un euro o si los coges que sepáis que los vais a pagar más caros y por último cookie por último he cogido mirad es que me ha hecho mucha ilusión y lo he tenido que coger voy a poner esto aquí y os lo enseño mirad he cogido teníais muchísimas muchísimas variedades vale pero yo he cogido esta para Victoria he cogido cuchara y tenedor no es para ti Cleo cuchara y tenedor ella ve un cuenquecito se piensa que voy a poner latita y se la pongo todos los días a 6 de la mañana un tenedor y una cuchara esta cucharita no es la primera que voy a utilizar porque la primera que voy a utilizar son las de silicona para que no le saca daño este mira de la mini de la mini con su tacita a conjunto a ver si se enfoca bien a ver ahí con su tacita que se puede meter al micro ahí lo pone aparte de la tacita también estaba el vasito sin asa pero yo prefiero la tacita para que cuando empiecen a saber utilizarlo que puedan agarrarse algo le he cogido le he cogido su cuenquecito pequeño para sus primeras papillas y el plato llano para sus primeras comiditas aunque tengo que decir que yo soy de yo mi estilo de de alimentación siempre ha sido la de educación libre yo se lo dejo todo encima de su trona siempre ha tenido trona yo pongo porciones de comida encima de la trona y ellos con las manos se lo van comiendo hay gente que le parece una asquerosidad que le parece una guarrada a mi me parece que los niños tienen que aprender primero con las texturas con el tacto con a manipular a conocer las distintas texturas a ellos que ir comiendo lo que les dé las ganas y luego han acabado perfectamente utilizando cucharas y tenedor entonces yo a Victoria la voy a hacer igual la voy a dejar con la alimentación libre que primero ya coma con sus manos que toque que se ponga hasta aquí de macarrones de tomate de todo que ahora le ha que meter directamente a la ducha que no tengo ningún problema y bueno y luego pues eso sus platitos de maco de hecho ya tiene ella un mantelito que compramos es un mantelito que tiene como vercro se pega en la trona se pega y luego tiene como varios departamentos ahí puedes echar distintas porciones de comida y y sin que ella pueda tirarlo pues ahí ella ya puede coger lo que le dé la gana como yo digo cada uno en su caso hace lo que le dé la gana y en la mía pues lo he hecho así siempre me ha funcionado y es lo que hay aún aún al día de hoy nos comemos el pollo con las manos y si hacemos barbaco hasta las salchichas y el chorizo con las manos pero a ver cada uno come como le da la gana es lo que hay no eres tu mejor persona para comer con un teleno cada uno come como quiere mira que no vamos a molestar a los demás ni perjudicar a los demás que somos libres eh listo pues nada esto es lo que he comprado eh habían cositas el aceite de girasol estaba a un euro pero tengo que decir que son botellitas de medio litro medio litro un euro y litro un euro cincuenta con lo que si compras dos botellitas de euro te sale el litro a dos euros si compras la botellita de euro cincuenta pues te sale a un euro cincuenta entonces mi madre que iba a coger las dos botellitas de euro le he dicho mamá no porque estás cogiendo un litro que suman las dos botellas por dos euros cuando por un euro cincuenta tienes el litro en una sola botella entonces hay que mirarlo yo mañana yo os he enseñado así un poquito por encima lo que he comprado yo mañana más exactamente os doy una vuelta por el campo que podáis ver vosotros porque habrán cosas que yo no voy a comprar porque no me gustan porque no suelo consumirlo en casa y a vosotros si os interese entonces yo voy a intentar grabarlo todo para que veáis todo lo que hay y me voy a Ikea también mañana también os tenéis que venir conmigo no os queda de otro si vamos al campo vamos a Ikea y así compro os digo lo que quiero comprar me ha llegado una minicuna pero no la voy a enseñar me ha llegado una minicuna y que me han regalado no hay ninguna promoción es una minicuna que me han regalado familiar y quiero comprar claro yo había pensado en hacerle a Victoria un... tengo rellenos nórdicos de cuna y había pensado y de minicuna también tengo nórdicos que me dio mi hermana de Neiza había pensado en comprar una tela una tela bonita de flores muy bonita y hacerle una funda nórdica a Victoria para la minicuna pero he estado mirando y las telas las telas me cuesta muchísimo más cara que comprar una funda nórdica en Ikea y de ahí sacarle sábana encimera y funda nórdica entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a... porque pensad que es minicuna que hace metro voy a ir mañana a Ikea voy a comprar una funda nórdica bonita y le voy a hacer a Victoria el juego para la minicuna lo voy a intentar en otras ocasiones siempre lo he hecho todo y me he apañado muy bien y esta vez pues lo voy a hacer igual le voy a hacer su conjunto de minicuna y quiero también comprar separadores son unas cajitas que os enseñé en el armario de Victoria son unas cajitas donde tú metes la ropa los podis y tal y tengo dos muebles que no tienen todavía y mañana también los quiero comprar así que nada a ti mañana mañana nos vemos hoy dame una vueltecita y lo dicho que paso lista mañana nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!